Y estábamos en el campo, en la zona de Raco, en Tucumán, y nos sentábamos al costo de la ruta a ver los bikers. Los bikers son personas que tienen bicicleta. Ahí en Tucumán se usa mucho, andan por la ruta, después se van por los senderos, por la montaña, el mountain bike. Y todos los amigos del tercer tiempo mío, que eran amigos del chupi, ahora hacían mountain bike. Está bien, está bien que hagan un deporte, pero si te compras la bicicleta, no te pongas la camperita que viene al regalo. Esa bien ajustadita al cuerpo, así. ¿Sí? Ahorita que le queda, tiene un abarto, la cervecera, lo vago. Y le queda como si... ¿Ustedes vieron la media sombra cuando llueve? Es lo mismo. Ponete algo más suelto hasta que baje y de ahí mandate a la campera. Pero bueno, caduno es caduno, dirían en Tucumán. Y vos sabés qué, estábamos sentado ahí y mi hijo me dice, sea sincera conmigo y me dice, papá, quiero ser biker. Me parece perfecto, hijo, le digo. Muy bien. ¿Qué necesita? Necesito una bicicleta marca Benzo. Ah, Benzo. ¿Cuándo sale? 250 mil pesos. ¿Qué? 250 mil es listo, guacombrachango. No, papá, que bueno, entendé. Viene con un sistema novedoso donde el pedal lo enganchás para hacer velocidad crucero. Entonces tenés los dos pies enganchados y vas haciendo una velocidad crucero importante para que la inercia no te provoque cansancio. Ah, velocidad crucero. Le digo, ¿sabés la velocidad crucero que yo hacía en la bicicleta de tu abuelo? La bicicleta de tu abuelo era una de paseo que pesaba 450 kilos, más que el caballo de Ramón. Y a mí no llegaba yo al hospital porque me daba el caño en los huevos, ¿sí? Me metía por adentro, ¿te acuerdas? Y hacía así, velocidad crucero, velocidad crucero. Ahí le metía, ¿te acuerdas? Iba bailando lambada de costaletas, ¿sí? Windsurf, ahí iba haciendo. Y me dice, no, pero el pedal es especial, papá, ¿vos no entiendes? Le digo, el pedal, ah, pedal, le digo. El pedal de esa bicicleta de tu abuelo era una garra de tigre. Esa garra de tigre anda que se te refale por la lluvia, anda a errarle. Y que te peguen la canilla desde acá. Te arrancaba una lonja de cuero hasta la rodilla. Te arrancaba, te sacaba el cuero así limpito. Y con ese cuero podía ser un pebete de jamón y queso. O se te salía la chaveta, algo. No, papá, vos no entendés. Necesito seguridad, necesito el casco con protección de mentón. Sería bárbaro. Le digo, ¿cómo no lo tenía yo a ese casco cuando se...? El protección de mentón cuando se me cortó la horquilla. ¿Te acordás cuando se te cortaba la horquilla? Ahora, el pedal es que no se corta la horquilla. Han descubierto la vacuna contra el COVID y el no corte de horquilla. Yo me acuerdo que la horquilla era como el COVID. ¿Ya se te cortó la horquilla? No. Ya se va a cortar. Seguí boludeando con el Willy, subí los cordones vos. Yo me acuerdo, somos diez amigos, nueve tenemos cicatría acá. Porque vos subí el cordón, ¡tac, pum, pa, pum! Todos. Dice, no, papá, yo te voy a decir la verdad. A mí me da un poco de pudor, me da un poco de vergüenza una bicicleta que no sea benzo, algo barato. Yo te voy a decir lo que es la vergüenza. La vergüenza es, cuando yo tenía que ir a una fiestita a la tarde, que eran como los asaltos. Yo no decía de los asaltos, la fiestita, le decían, pero seguían siendo asaltos. Como boludo, baila Eddie Sierra a las seis de la tarde, así. El sol acá, tierra ahí, en fama y ya. Le digo, y teníamos que ir. Yo tenía que ir en la bicicleta de mi tía Mabel, Rosita la bicicleta, para arrancar. Porque esa no tenía caño. En vez de ir bailando la madre, yo prefería ir bien. Pero era Rosita, canasto y porta paquete. Y le decía a mi mamá, prepárame una Coca-Cola en botella de vidrio y prepárame unas papas fritas Kello. Las papas fritas Kello son las equivalentes a las Lies de hoy. Por eso Netflix no me quiere grabar, porque dice que digo muchas marcas. Coma acá, Netflix. ¡Aguante, YouTube! Y es gratis. ¿Vos sabés qué? Le digo, prepárame la Coca-Cola en botella de vidrio y las papas fritas las Kello. Yo cuando iba a la fiesta, ¿me las preparaba? No. Era la botella de Coca-Cola de vidrio, pero con jugo de naranja adentro. Eso es lo más humillante y pobre de la vida. Encima el jugo era pinda poi. Vos abrías la tapa un enjambre de mosca, así, la cantidad de azúcar que tenía eso. Buscate una botella de Fanta, hija de puta. Pa' que yo le mienta, por lo menos a mi amigo, que se le pasó el gas, se le ha ido el gas a la Fanta. ¿Y me traía las papas fritas Kello? No, galletitas fauna. Esa que tenía el huevo, ¿te acordás? Huevo azul, rojo, blanco. El cocodrilo era lo mismo que el león, que el tigre, eran todo a gusto a AK, que todavía hoy existen. Vos vas por el súper así, Oreo, sonrisas, galletitas fauna. Allá. Tenés que buscar a un arqueólogo pa' que te la saquen. Un sabor a Procene, porque están al ras del piso, ¿entendés? Esto me vienen con vergüenza.